Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Carta de Santiago, Capítulo 1, Versículos 12 a 18 Hermanos Dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone el mismo, a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia, concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio, y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la Luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la Palabra de la Verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 93, 12 a 13 14 a 15, 18 a 19 Señor, dichoso aquel a quien tú educas, y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo, y dará un porvenir al hombre honrado. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos, hallo mi delicia. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Aclamación antes del Evangelio El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él, nuestra morada, dice el Señor. ¡Aleluya! Evangelio Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21 En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan, solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien, y cuídense de la levadura de los fariseos, y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí. Es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo. ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos, si no ven, y oídos, si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron, cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron. Doce. Y añadió. ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron, cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron. Siete. Entonces él, dijo. Y todavía no acaban de comprender. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.